¡Gracias a todos! ¡Bye! ¡Qué destrucción! ¡Toma que manipulan la información! ¡De los medios de comunicación! ¡Para poderte a dominar a la gente! ¡Para que te quede decirme! ¡Qué depende! ¡Qué le pone a enterrar a la gente! ¡Qué depende! ¡Esas almas! ¡Qué le pone presión a tu vuelta! ¡Ellos violan! ¡Ellos van a matar! ¡Ellos llevan a seguir la ignorancia! ¡Sos tu Dios! ¡Sobre la trampa de la casa! ¡Cuántos padres pasarán! ¡Para que su pueblo eternidad! ¡Sobre si la soberanía! ¡Sobre lo que la soberanía! ¡Cuántos pueblos harán! ¡Cuántos pueblos harán! ¡Sobre la casa de la casa! ¡No seiliyorzando! ¡Sobre la casa de la casa! ¡Para que su pueblo eternidad! ¡Para que su pueblo eternidad! Sobre ese gran soberaná Sobre ese gran soberaná No puedo matar Disculpen la desnudicidad Gracias, Leonardo 18 Chau, sigue el trébol Recuerden a que